¡Gracias! Muy bien, pequeños, hoy vamos a recordar nuestro valor de la semana para acabar bien nuestra semana. Muy bien, chicos, no olvidarse que siempre, siempre debemos de tener respeto desde las personas más pequeñitas hasta las personas más grandes, ¿no, chicos? Muy bien, pequeños, entonces no se olviden que vamos a seguir practicando el valor de la semana que vendría a ser el respeto. Muy bien, pequeños, entonces vamos a empezar con nuestras clases del día de hoy. Muy bien, chicos, que también debemos de recordar que en este mes nosotros entramos de aniversario, ¿no, pequeños? Y todos lo tenemos que celebrar porque todos pertenecemos a la familia Blenker. Muy bien, chicos, ahora sí empezamos con nuestras clases del día de hoy recordando qué día estamos hoy. Hoy estamos jueves 3 de septiembre del 2020. Nuestros acuerdos vienen a ser los mismos de siempre. ¿Qué vendría a ser? Lavarnos las manos después de cada actividad, escuchar en silencio y con atención la clase y cumplir con trabajos y tareas. Muy bien, pequeños, entonces nuestro propósito del día de hoy vendría a ser Conoce la utilización e importancia de la rosa de los bienes. Más que la utilización, chicos, vamos a conocer la importancia, quién lo ha creado, o de dónde lo han descubierto y todo eso. Ya, pequeños, ya, muy bien. Pero antes de saber qué tema vamos a tratar el día de hoy, vamos a observar la siguiente imagen. Tú ya lo conoces. ¿A qué representa nuestra imagen? Ah, lo hemos hablado la clase pasada. ¿A qué representa, chicos? A la brújula. Y yo te he dicho que la brújula dentro tenía la rosa de los vientos. Y acá está, chicos. Y la rosa de los vientos le va a ayudar a quién? A la aguja magnética a poder ubicarse. ¿Por qué? Porque la aguja magnética siempre, siempre, siempre se va a ubicar hacia el norte. Y una vez que ya se ubica hacia el norte, ya puedes ubicar tu sur, tu este y tu oeste. Muy bien, pequeños. Ahora sí, nuestro tema del día de hoy vendría a ser la rosa de los vientos. La rosa de los vientos, chicos, ¿cómo nace? Esta rosa de los vientos pequeños nace gracias a los marinos. Los marinos, chicos, para poder ubicarse utilizaban los vientos. Para sí, los vientos les ayudaban a ubicarse hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y todo eso. Es por eso que los marinos utilizaban los vientos para poder ubicarse. Y es de ahí donde nace la rosa de los vientos. La cual llega a ser conocida desde el siglo XIII, pero ya llega a ser famosa a partir del siglo XIV. Para luego, chicos, convertirse poco a poco en una simple herramienta de la aguja magnética. ¿Sí o no, chicos? Como hemos visto en nuestra imagen anterior, esta rosa de los vientos va a formar parte, pasa ya de lo que era un poco importante o de lo que era importante a partir del siglo XIV. Después, con el transcurrir de los años, pasa a formar parte de la brújula y a una simple herramienta de la aguja magnética. ¿No, chicos? Porque la aguja magnética se ubica siempre con la rosa de los vientos, ¿no, pequeños? Muy bien. Entonces, ¿cómo vendría a ser la rosa de los vientos o cómo es? Así, chicos. Es como dos estrellas o muchas estrellas pegadas, ya, pequeños. Pero, esta rosa de los vientos, chicos, va a tener ocho direcciones, ¿ya, pequeños? Se puede decir las ocho que son importantes, pero cuatro de ellas deriva de los cuatro principales, ¿ya, pequeños? Muy bien. Antes de eso, chicos, en 1504, gracias al portugués Pedro Reynel, se conoce la primera rosa, se puede decir oficial, la primera rosa oficial de los vientos, ya, pequeños, eso no olvidarse. Entonces, hablábamos que la rosa tenía ocho direcciones, ¿no, chicos? Cuatro, se puede decir, importantes, esenciales, y cuatro de ellas que derivan de los otros cuatro. Muy bien, pequeños. Entonces, vamos a conocer las ocho direcciones de la rosa de los vientos. Empezamos, como ubicándonos también. Nuestra mano derecha, siempre, ¿hacia qué dirección apuntaba? Hacia el sol, ¿no, chicos? Hacia donde salía el sol. Y esa dirección, ¿cómo se llamaba? Ah, era el este, ¿no, pequeños? Muy bien. Y el este se simbolizaba con una E. Y su opuesto del este, que vendría a ser donde se oculta el sol, ¿cuál es, chicos? El oeste, y se simboliza con una O. Tu mirada, ¿hacia dónde se ubicaba? Ah, hacia el norte, que se simboliza con una N. Y su opuesto, ¿quién vendría a ser? El sur, que se simboliza con una S. Muy bien, pequeños. Ahora sí, ya hemos conocido los cuatro, se puede decir, principales direcciones de la rosa de los vientos. Ahora, chicos, pasamos a la segunda, a las otras cuatro puntas amarillas que tú ves aquí. Estas vienen a ser las otras, las cuatro puntas de las otras cuatro direcciones que van a derivar de estas cuatro principales. Entonces, empezamos, chicos. Tienes como primer, se puede decir, como primera dirección al sur este. Es como el sur, solo que lo vas a agregar el sur este, ya pequeños. Ahora, el sur este, ¿quién? Si esta aguja que tú ves acá, o esta, se puede decir, esta aguja como dice que tú ves acá, es el sur este, que se simboliza con la S y con la E. Su opuesto, ¿quién vendría a ser, chicos? Ah, su opuesto vendría a ser el noroeste, ¿no, pequeños? Y se va a simbolizar con la N y con la O. Pasamos a esta otra aguja o esta otra punta que tú ves acá. Vendría a ser el noroeste, que se simboliza con la N de norte y con la E de este. Y su opuesto, ¿quién vendría a ser, chicos? El sur oeste, que se simboliza con la S de sur y con la O de oeste. Si tú te fijas, pequeños, si nosotros nos ubicamos en estos dos nombres que están aquí, lo único que hemos hecho, al norte le hemos quitado la T, se podría decir, y le hemos agregado el este. Es por eso que esta punta se llama nor-este. Aquí, al sur, le hemos agregado la palabra este. Es por eso que se simboliza el sur-este. ¿Y por qué también, chicos, se simboliza sur-este? Porque se encuentra entre el sur y el este. Igualito aquí, ¿por qué se simboliza noreste? Porque se encuentra entre el este y el norte. Pasamos aquí, pequeños. ¿Por qué se simboliza nor-oeste? Uno, porque se encuentra entre el norte y el oeste. ¿No, pequeños? Y se ha juntado ambos nombres y han formado el nor-oeste. Igual aquí, sur-oeste, porque se encuentra entre el sur y el oeste. ¿Ya, pequeños? Muy bien. Eso vendría a ser las ocho direcciones de la rosa de los vientos. Muy bien, pequeños. Ya que hemos conocido de dónde ha provenido la rosa de los vientos, ¿quién prácticamente lo ha descubierto? Ya sabemos en qué tiempo ha sido famosa, después qué ha pasado con ella, todo eso. Ahora también conocemos las direcciones de la rosa de los vientos. ¿Cuántas direcciones son, chicos? Se puede decir las principales son ocho, pero esta rosa de los vientos, como tú has visto, tiene más puntitas, ¿no, chicos? Y esas puntitas también tienen su nombrecito. Pero vamos a conocer sólo las ocho direcciones principales. Muy bien, pequeños. Antes de despedirnos, vamos a resolver nuestro libro. Nos dice Actividad de Extensión. Empezamos. 1. ¿Cuáles son las direcciones que marca la rosa de los vientos? Como te dije, tiene cuatro direcciones principales. La N, ¿qué significaba, chicos? El norte. La S, ¿qué significaba la S? El sur. La E, ¿qué significaba la E? El este. Y la O, chicos, la O significaba el oeste. 2. ¿Cuáles son las otras direcciones? Ah, aquí está. La N y la E, ¿qué significaba, chicos? Nor-este. Muy bien. La S y la E significaba sur-este. La S y la O significaba sur-oeste. Y la N y la O significaba nor-oeste. Muy bien, pequeños. Ya sabemos, entonces, las ocho direcciones de la rosa de los vientos. Muy bien, chicos. Eso vendría a ser toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos, y cuídense mucho.